Las fuerzas de seguridad se anticiparon a los grupos piqueteros de izquierda y colocaron la super valla en las cercanías de la estación ferroviaria de Avellaneda. El propósito de estos grupos piqueteros era marchar en principio desde el lugar donde se habían concentrado más temprano, justo frente a la estación de Avellaneda, y llegar hasta el acceso al puente Pueyrredón, a la altura del bingo de Avellaneda, justo donde comienza la avenida Mitre. ¿De qué sucedió? Bueno, se toparon con que la super valla de la Gendarmería Nacional con apoyo de la Infantería de la Prefectura Naval ya habían cercado tanto la bajada de Hipólito Yrigoyen como la subida de esa avenida, lo cual les impedía movilizarse desde Hipólito Yrigoyen, luego dar unos pasos sobre Mitre para venir a cortar el acceso al puente que habitualmente cortan, esto es, la subida a la altura de la avenida Mitre. Aquí en este lugar, en el cruce de Mitre y el puente, y en el nacimiento de la avenida Belgrano, gran cantidad de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, hay un escuadrón de infantería que está en la zona bajo el puente a la espera de las órdenes que reciban de parte de sus superiores. Cuando los movimientos piqueteros de izquierda se encontraron con la novedad de que estaba vallada tanto la subida como la bajada de la avenida Hipólito Yrigoyen, adoptaron la decisión de no marchar hasta este lugar, hasta el comienzo de la avenida Mitre, y ahora están evaluando volver a la estación Avellaneda, tomar el tren, llegar a Plaza Constitución, y de allí marchar hasta el centro porteño. Por lo pronto, a esta hora, tanto la subida como la bajada de Hipólito Yrigoyen permanecen cerradas por decisión de las fuerzas de seguridad, con lo cual todo el tránsito está canalizado hacia la avenida Mitre, y esto también para los automovilistas que tienen que desplazarse así desde la zona para que tomen las precauciones del caso, debido a que a la altura de la estación Avellaneda la bajada y la subida del puente Pueyrredón están cercadas. Gracias. 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 Gracias.